Ya estamos en la semana 12 de la NFL y por eso en las apuestas más calientes te decimos cómo transformar 200 pesos en 1,135. Si nos hiciste caso la semana pasada ganaste más de 800 pesos y si no, pues no dejes pasar otra oportunidad como esta. Entonces para que no dejes ir más dinero tienes que ingresar a caliente.mx y apostar por el triunfo de los Browns sobre los Dolphins para iniciar tu parlay con un menos 550. Vamos con los Lions ante los Redskins para tener un menos 188. Atlanta tiene que vencer a Tampa Bay lo que te da un menos 223. En un juegazo apostamos por los 49ers sobre los Packers lo que te da un menos 167. Finalmente cerramos con otro duelazo Patriots contra Cowboys. Vamos con Nueva Inglaterra para cerrar con un menos 286. Así que ya lo sabes ingresa a caliente.mx ve con esta combinación que te da un número de más 465 y transforma 200 pesos en más de mil. ¡Suscríbete al canal!